Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a trabajar es de lenguaje y comunicación. En lenguaje y comunicación vas a tener la oportunidad de opinar y expresar tus ideas acerca de un tema. Tu opinión siempre es muy valiosa para tu familia. Que expreses lo que te gusta, lo que no te gusta, qué sugerencias tienes para realizar. ¿Cómo estás? Algo en especial. El día de hoy vamos a hablar de las tradiciones. ¿Qué es una tradición? Vas a investigar para ello, para que pueda quedar con mayor claridad el significado. Pero básicamente es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. De esa identidad familiar, de comunidad, de región, de nuestro país. Si te fijas, el día de hoy vamos a iniciar contigo mismo, con tu familia. Por ejemplo, en Pascua has escuchado recolectar huevitos de Pascua. Aunque es una tradición extranjera, muchas de las ocasiones tenemos la oportunidad de rescatar esas actividades que se les llaman tradiciones y podemos ubicar lo que viene siendo esa fecha en especial. Comer galletas, tamales, puede ser dentro de la temporada navideña. Partir un pastel el día de tu cumpleaños, el día de mi cumpleaños. El reunir a la familia los dos fines de semana es una de las tradiciones que hoy por hoy está en pausa. Pero almorzar en familia es una tradición. Hoy por hoy posiblemente vernos por un Zoom o por una clase virtual. Son tradiciones, son actividades que permiten identificarnos. El día de hoy, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a necesitar algunos materiales. Vas a necesitar revistas, periódicos, libretas de hojas blancas, tus tijeras, porque vas a hacer un collage. ¿Qué es un collage? Mira, un collage es reunir diferentes imágenes que representen esas tradiciones que a ti te caracterizan como familia. Aquí te voy a hacer mención de algunas de ellas, como poner el árbol de Navidad, tener el nacimiento que representa el nacimiento de Jesús, lo que viene siendo enviar tarjetas navideñas, mensajes que expresan amor, paz, bienestar familiar, decorar con flores de nochebuena, romper piñatas, cantar villancicos, posiblemente una cena navideña, colgar calcetines en una pared, comer en familia, entre otras tradiciones. Te estoy dando algunas sugerencias para que, junto con tu familia, una vez que investiguen, tengan la oportunidad de poner en claro cuáles son aquellas tradiciones que ustedes, pues, pueden aplicar en esta temporada navideña. Al investigarlas, vas a expresar cómo puedes celebrar con tu familia la Navidad. Realizar un collage de una celebración navideña te va a permitir que expreses todos esos sentimientos, todas esas ideas por medio de esa comunicación visual. Así que, podemos decidir qué acciones, qué tradiciones pueden rescatar en familia para esta Navidad 2020. Cuídate muchísimo. Te mando todo mi cariño y muchos besitos. Envíame tu evidencia, y nos vemos la siguiente semana, porque mañana vas a descansar. Espero tu evidencia. Hasta la siguiente actividad.